Bueno muchachos, carronitas que les acabamos de tocar es algo de nuevo material de tatuaje vivo La siguiente canción se la vamos a dedicar especialmente a todas y cada una de las chicas guapas que están presentes ¡El grito sexy de las chicas guapas! Esta noche, aquí en el Rodeo Santa Fe, ¿Cómo le chiflan los cabrones a las roqueritas? ¡Que se escuche con huevos! ¡Cómo le chiflan los cabrones a las roqueritas! Algo de lo nuevo del tatuaje vivo se llama, quiero perderme y que dice así Quiero perderme entre tus brazos, una vez más En el misterio que envuelve tus ojos, brillando en la oscuridad Quiero perderme entre tus labios, escapar de la realidad Quiero perderme en este sueño y no volver a despertar Quiero perderme en tus brazos, mi fe, quiero internar de tu aroma mi piel Quiero beber el amor de tu boca hasta desfallecer Quiero cumplirme en tu cuerpo también Quiero bajar en tu mente tal vez Quiero perderme contigo esta noche hasta el amanecer Quiero perderme en tu amor, quererme en tu corazón y no volver a despertar Porque solo pienso en ti Y que esta noche en tus brazos ser feliz Porque solo pienso en ti Y esta noche, nunca, nunca tengo al fin 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 Quiero enfrentar de tu aroma de piel Quiero beber el amor de tu boca hasta desalucen Quiero cumplirme en tu cuerpo también Quiero bailar en tu mente, tal vez Quiero beberme contigo esta noche hasta el amanecer Porque solo pienso en ti Y esta noche entre tus brazos ser feliz Porque solo pienso en ti Y esta noche, nunca, nunca tengo al fin Nunca, nunca tengo al fin No, nunca, nunca, ha estado muy bien Gracias.